... Bueno, yo me siento orgulloso porque esta feria nace en el seno de la Facultad de Ciencias de donde yo provengo. Siendo decano me tocó inaugurar muchas versiones de esta feria. Y como es la vida ahora me tengo que inaugurar esta feria como rectora, así que siento mucho orgullo por eso. Efectivamente, esta feria nace primero como un evento regional que se fue expandiendo en el tiempo y hoy en día alcanzamos de sur a norte del país. Bueno, este proyecto consiste en obtener biocombustible que produce una cantidad de energía similar a la del combustible fósil como lo es el crudo o el petróleo. Y se hace a través de una planta que se encuentra en la zona norte que se llama Estaracea bacari latifolio, conocida comúnmente como chilca. Esta planta allá es una maleza, o sea, crece en cantidad y no se aprovecha bien porque para despejar terreno la queman y la arrancan simplemente. Así que nosotros la estamos aprovechando y estamos haciendo un biocombustible para poder como parar un poco con la contaminación que hay debido al petróleo. Y a los altos precios que tiene porque, por ejemplo, allá está catalogado como una zona extrema. Es decir que ya el precio del petróleo está alto, allá aumentan un 30% más. Entonces, por eso nació como la iniciativa de poder hacer un biocombustible con una planta que está mal aprovechada. Estos elementos, este es un manto calefactor. Este expulsa temperatura, uno lo va regulando y aquí se pone el agua o lo que se desea aumentar la temperatura a la solución. Y este va a expulsar vapor. El vapor, se va a hacer una corriente de vapor por estos tubitos. Luego, aquí va a estar la planta, la cual va a comenzar a soltar la esencia y va a recorrer a este tubo. Espera, me explica la tubo. Ya, llega como la esencia de la planta, de la chilca, a este tubo y acá, si se puede notar, hay dos tubitos. Uno que está en el medio y uno que está alrededor. El que está en el medio es donde va a pasar la esencia y acá va a pasar agua helada que va a refrigerar esto. Para que no lo haga. Sí, y se haga un aceite. Y acá finalmente sale el aceite de la chilca. Esta es una impresora 3D controlada con Arduino y una, la RAMS 1.4. Y mediante los motores también, igualmente, que están en EMA 17 y los finales de carrera. Es la impresora que esta imprime por PLA, con filamento PLA, que es biodegradable y más barato, así por decirlo, más económico. Bueno, se nos ocurrió pensando en los beneficios que trae hacer este tipo de proyectos. Viendo que esto puede ayudar más a la comunidad, porque va creando piezas que les pueden ayudar a diferentes personas de la comunidad. Por ejemplo, puede ayudar la medicina haciendo prótesis. Entonces, es un proyecto que trae beneficios, una gran cantidad de beneficios. Nuestro experimento que nosotros trajimos se llama PEPENCY, que significa planta eléctrica para estudiar. Lo que trata este proyecto es que mediante una serie de sensores podemos crear un dispositivo para poder hacer el fitomonitoreo de la planta durante su proceso de la fotosíntesis. Ya sea en su proceso de la fase lumínica y la fase oscura, que la fase lumínica en sí se basa en que la planta transforma la energía lumínica en ATP. Lo que es ATP es adenosine trifosfato y la fase oscura más que nada es la fase o ya sea independiente de la luz, que esa más que nada ocurre en el proceso de la fijación del nitrógeno, que es realizado con el ciclo de Calvin. Bueno, el principal beneficio es poder ayudar a la planta en sus condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla las condiciones de la planta, su humedad, su temperatura y la humedad de su suelo. Así podemos saber si tiene suficiente agua, suficiente luminosidad para ayudarla y mantenerla viva. Tienen varias aplicaciones que tengan que ver con jardinería también. Y esto no es solamente con una sola planta, con cualquier planta se puede, árboles incluso. Nosotros construimos un purificador de agua casero para las estrellas rurales que sufren de sequía en el verano. Esto funciona con filtros naturales y todo es casero. Y nuestro proyecto es único ya que no existe en el comercio. El proceso que utilizamos es primero extraer el agua, luego este agua pasa por el clorador y para luego pasar por los filtros y así quede totalmente purificada y se pueda tomar y ser utilizada en los sectores rurales. Están los que nos visitan mucho tiempo, están los que vienen recién llegando, que vienen por primera vez. Y a todos hay que irlos recibiendo de mejor manera cada año. Y por eso yo empezando a extrapolar ahora cómo seguimos creciendo. Yo creo que va a quedar eso como la pregunta para desarrollar esta semana. Es dentro de los que estamos aquí, los de casa, más todas nuestras visitas. Entonces, ¿hacia dónde queremos nosotros ahora trabajar? ¿Cuál es el límite que nos vamos a imponer para seguir creciendo? Lo que es importante aquí es encontrar el lugar para divulgar la ciencia, para que nos encontremos dentro de los científicos con mucha creatividad. Nuestros experimentos en general se tratan sobre la mecánica de fluidos. Todos estos experimentos trabajamos con agua y la presión, según el principio de Pascal. Que con el agua tenemos la presión, podemos hacer movimientos. El escorpión se mueve mediante un fluido, que un fluido es un líquido, que sus partículas están cohesionadas con una fuerza muy leve. El principio de Pascal dice que al ejercer la presión se va a ir todo completamente hacia el otro lado. Entonces, por eso, la presión del agua la podemos usar como una fuerza. Bueno, empezamos los primeros días en clases. Nosotras dos hicimos la garra. Nos demoramos alrededor de tres semanas, tres clases. Y ellos dos hicieron este trabajo. Se demoraron lo mismo también. El experimento se trata de un corazón que trabaja de forma autónoma y quisimos representarlo a través de botellas con la parte superior, que vendrían siendo las aurículas y los ventrículos. Principalmente esto costó demasiado al principio, porque el motor que nosotros ocupábamos para generar la bomba de agua no cumplía el ciclo y tenía que tirar suficiente fuerza hacia arriba a través de la manguera. Entonces, tuvimos que, inclusive, comprar una bomba, ¿sí?, para que pudiera cumplir el ciclo de esa manera. Y esa, más o menos, es la técnica que tiene que cumplir la función principal. Es una muy buena instancia poder compartir con los demás colegios que se están presentando acá, poder ir conociendo lo que se está desarrollando en el área de la ciencia, la tecnología, y que también los alumnos tengan la posibilidad de interactuar con los demás niños y poder ver en qué nivel se encuentran, cómo pueden seguir desarrollándose en esta área. Nosotros, el primer año que venimos acá, estamos inscritos en otros, entre comillas, torneos o ferias tecnológicas, pero este es el primer año que quedamos acá. Esperamos que el próximo año podamos traer algo tan interesante como esto o la versión 2.0 de la impresora. No es muy buena. Para serles sinceros, primero hay que participar en esta feria. Yo tenía siempre algunos resquemores, ¿ya? Y este momento me pareció fantástico. Y me da la impresión de que es la feria más grande que aquí tiene en la región. Lo que tú dices refleja el hecho de que nosotros como universidad estamos acercando lo que es la ciencia y la tecnología a la comunidad, estamos acercando lo que es la ciencia y la tecnología a la juventud del país. Por eso que aquí vienen colegios, liceos, que son los futuros científicos que va a tener Chile.